Ha seguido trabajando un poco en ello. Me gustaría que vierais, ¿hay alguien de aquí? Bueno, ¿cuántos fotógrafos hay aquí? ¡Guau! ¿Cuánta gente de vídeo? ¡Uy, qué poquito! Porque después de haber vivido diferentes experiencias y de haber estado en diferentes sitios viviendo compartiendo piso con gente diferente y teniendo amigos de todo tipo de clases todo tipo de religiones, todo tipo de ideas políticas y todo tipo de todo, me da cuenta que no puedo ser más feliz porque como soy ahora mismo, me da cuenta. Si vosotros hacéis solamente lo que están haciendo los que están a su lado, si no se empiezan a conocer y se empiezan a escuchar lo que tienen dentro, va a ser muy difícil que vuestro trabajo destaque del resto. Entonces vamos a hacer un poquito Picasso, vamos a atrevernos a salir adelante y no solamente hacer lo que nos dicen los maestros. O sea, los maestros son como referencia, pero va a llegar un momento de nuestra carrera pronto o más tarde que tenemos que decidir en empezar a fotografiar qué es lo que nos mueve por dentro, ¿no? ¿Qué pasa si un día tocan la puerta a mi casa? El tipo con una cámara me dice hola, ¿qué tal? Me llamo Pepe, soy de, qué sé yo, Arica y quiero fotografiar tu familia o tu casa. Y yo creo que bueno, o sea, esto aguanta loco. En un parto medicalizado se obstaculiza la fisiología normal del cuerpo de una mujer. Se obstaculiza y se interviene sistemáticamente porque hay una serie de patrones en el hospital que se ha ido, una serie de reglas que dicen que la mujer entra, luego pasa a esta habitación, luego pasa acá y luego acá. Se le coloca esto, esto, sin importar la individualidad de cada mujer. Cada mujer es distinta. Eso no interesa. Interesan las reglas del hospital y eso se cumple sistemáticamente. Y se las enseñé a un grupo de amigos, Daniel Aguilar, Rafa Ibáñez y David Josué. Y les dije, ¿cómo la podemos hacer más loquilla? ¿Cómo nos podemos salir de la tangente? ¡Córtales la puta cabeza! Bueno, sí. Como fotógrafos también, la mayoría del tiempo agarramos la cámara el fin de semana, ¿no? Y lo demás la dejamos ahí en nuestras maletas. ¡Cool! Pero se queda en el rincón, ¿no? Entonces, para mí es intentar agarrar la cámara a diario, ya sea con el iPhone, ya sea con la cámara grande, y pues es capturar un poco la vida, ¿no? Este año ha sido muy radical para mí, porque capturé vida, la pequeña Ava nació. El tema está en que, ¿acordáis de ese cliente el cual no me dejaba, no hablaba con él? ¿Hasta qué punto, a día de hoy, tiene una nueva comunicación con la pareja? Prácticamente es tema. A día de hoy, somos prácticamente amigos, pero con una razón que va mucho más allá de que lo eres. Y se trata de eso, o sea, se trata de que seamos nosotros mismos y que no nos dejemos influenciar tanto por las personas de alrededor, ¿no? Y ven a hacer fotos, y ven a hacer fotos, pero ¿cuántas fotos tienen un mensaje? ¿Y cuántas fotos son importantes? Y todos, todos tenemos un héroe dentro. Todos los que están aquí. Empecé diciendo eso y voy a acabar diciendo eso. Empiecen a buscar cómo se va a llamar Super Mario, Super Mariano, Super Andrés, Super Fer. Todos tenemos un héroe dentro. Y tenemos que empezar a buscarlo para que esa personita que hay dentro de nosotros consiga hacer cosas que nosotros no nos atrevemos. Los aconsejo a que se vayan a sus límites, que recuerden y que le pregunten a sus papás cómo eran ustedes antes de agarrar una cámara. Si eran locos, ¿qué les llamaba la atención? Y intentar aplicarlo en su fotografía. Porque el significado de lo que hacemos no viene desde que agarramos la cámara, sino un poquito más atrás, ¿no? Y bueno, señor, hay veces en donde yo no sé cuántas buenas ideas puedo tener, pero hay momentos en donde las buenas ideas ayudan para tener buenas ideas para la vida. Gracias. Y eso, ahora va a ser la foto final de aquí en el campo, así que por favor contémoslo todos acá adelante para que salga increíble. Y nada, un aplauso para todos ustedes que participaron. Muchas gracias. Gracias. Gracias.